Hola a todos, bienvenidos a este video en el que hablaremos de un tema muy importante en la actualidad como aprender inglés rápido en el 2023 con ejemplos prácticos. En un mundo cada vez más globalizado, el inglés se ha convertido en una herramienta indispensable para la comunicación y el éxito profesional. En este video les mostraremos las técnicas y métodos más efectivos para aprender inglés de manera rápida y eficiente, haciendo uso de las herramientas tecnológicas disponibles en el 2023 como son la inmersión lingüística virtual, que se trata de un método de aprendizaje de un idioma que consiste en exponerse a ese idioma a través de medios digitales como películas, series, podcast videojuegos, aplicaciones o redes sociales. La ventaja de este método es que te permite practicar el idioma en diferentes contextos y situaciones, sin necesidad de viajar a un país donde se hable esa lengua. La inmersión lingüística virtual también puede complementarse con clases online o presenciales con profesores nativos o expertos. El aprendizaje adaptativo, basado en la inteligencia artificial, también es otro método que está basado en una metodología que utiliza las nuevas tecnologías, concretamente el análisis de datos para adaptar la educación a las necesidades personales de cada estudiante. El aprendizaje adaptativo usa algoritmos informáticos de inteligencia artificial que ajustan el contenido al estilo y al ritmo de aprendizaje del estudiante. El objetivo es ofrecer una experiencia de aprendizaje personalizada e individualizada que motive al estudiante y mejore los resultados. Para aprender el inglés con el aprendizaje adaptativo basado en la inteligencia artificial, se pueden utilizar plataformas o aplicaciones que ofrezcan cursos o actividades adaptadas al nivel, los intereses y los objetivos de cada estudiante. Estas plataformas o aplicaciones recogen y analizan los datos del estudiante como un progreso, su desempeño, sus errores, retroalimentación y le ofrecen contenidos y ejercicios adecuados a su perfil. Algunos ejemplos de plataformas o aplicaciones que utilizan el aprendizaje adaptativo basado en inteligencia artificial para aprender inglés son Duolingo, Babel, Busuu o Rosetta Stone. La gamificación del aprendizaje. Este método de aprendizaje o esta técnica que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo para mejorar los resultados de los alumnos en clase, utiliza y busca motivar a los alumnos fomentando la participación, recompensas y logros y crear una experiencia realmente positiva. Para usar la gamificación del aprendizaje para aprender inglés entonces se pueden utilizar plataformas o aplicaciones que ofrezcan actividades lúdicas y desafiantes relacionadas con el idioma como vocabulario, gramática, pronunciación o comprensión. Estas plataformas o aplicaciones pueden incluir elementos como niveles, puntos, insignias, pueden utilizar recompensas, competencias o colaboración. Algunos ejemplos de plataformas o aplicaciones que utilizan la gamificación del aprendizaje para aprender inglés son Duolingo, Menrise, Kislet o Canot. Los programas de intercambio de idiomas en línea, ¿sí? Son plataformas o aplicaciones que permiten aprender un idioma de la mano de un hablante nativo. Estos programas se utilizan como medio para practicar idiomas y reforzar el nivel de conversación y fluidez. Los programas de intercambio de idiomas en línea ofrecen la posibilidad de conectar con más personas de todo el mundo y practicar a través del videochat, en un chat de texto o en una llamada de voz. Para usar los programas de intercambio de idiomas en línea para aprender inglés rápido, se pueden seguir los siguientes pasos. Elegir una plataforma o aplicación que se adapte a las necesidades y preferencias personales. Algunas opciones son Verbling, Busu, HelloTalk o Preply. Crear un perfil y especificar el idioma que se quiere aprender, el nivel, el nivel que se quiere y que se tiene, los intereses y los objetivos que se persiguen. Buscar y contactar con hablantes nativos de inglés que quieran aprender el idioma propio o que estén dispuestos a ayudar. Acordar un horario y una forma de comunicación con el compañero o compañera de intercambio. Preparar algunos temas o materiales para la conversación, como noticias, películas, libros o hobbies. Practicar el inglés con el compañero o compañera de intercambio, alternando el uso de idiomas propio y el inglés. Pedir y dar retroalimentación, correcciones y consejos. Repetir el proceso con regularidad y con diferentes compañeros o compañeras de intercambio para mejorar la pronunciación, el vocabulario, la gramática y la comprensión en inglés. Ok, ejemplos prácticos de cómo utilizar cada uno de los métodos mencionados. Inmersión lingüística virtual, visitar sitios web en inglés, ver series y películas en inglés con subtítulos, escuchar podcast y música en inglés, entre otros. El aprendizaje adaptativo, basado en inteligencia artificial, utilizar aplicaciones y plataformas de aprendizaje en línea que se adapten a las necesidades del estudiante. La gamificación del aprendizaje, utilizar juegos y aplicaciones que permiten aprender mientras se divierte. Programas de intercambio de idiomas en línea, unirse a comunidades en línea de intercambio de idiomas, utilizar plataformas, videoconferencias para hablar con hablantes nativos de inglés, entre otros. Consejos prácticos que aceleran el proceso de aprendizaje. Practica diariamente, establece objetivos claros y alcanzables, utiliza técnicas de memorización efectivas y busca un ambiente de aprendizaje favorable. En conclusión, hacer una recapitulación de los métodos y las técnicas para aprender inglés rápido, como ya vimos, y incentivar y comenzar el aprendizaje del idioma inglés y aprovechar todas las herramientas tecnológicas disponibles. Y hasta aquí llegamos en este video sobre cómo aprender inglés rápido en el 2023, con ejemplos prácticos. Esperamos que hayan disfrutado de la información y consejos que les hemos compartido. Recuerden que el aprendizaje del inglés es un proceso constante que requiere dedicación y práctica diaria. Con las herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad, el aprendizaje del inglés se ha vuelto más accesible y efectivo que nunca. Así que no esperes más y comienza hoy mismo a mejorar tu inglés. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Gracias.